Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista de los gobiernos autónomos y de la socialización que se está desarrollando por parte de la Comisión con este proyecto de ley de ordenamiento territorial. Se han hecho ya 12 socializaciones, si no me equivoco, y la última fue en Cuenca y creo que lo irán haciendo en otras regiones del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, recoger de la ciudadanía y de gente calificada y con experiencia sugerencias para enriquecer la ley. Lo hemos tenido, hace dos días lo tuvimos en la asamblea y la semana que pasó, el día jueves, lo tuvimos en la Universidad de Cuenca en la Facultad de Arquitectura. Créanme, muy satisfactorio la participación de funcionarios que tienen que ver con los temas específicos, que es el territorio, el suelo, este puede ser rural o urbano y hemos recogido y vamos a seguir recogiendo en este proyecto que prácticamente recién nuevamente se reabre a la participación ciudadana para que se enriquezca con la presencia de la ciudadanía. De alguna manera en estas socializaciones han habido algunas observaciones asambleístas como el que los municipios deben mantener la autonomía, de la cual todavía gozan, obviamente, y evitar que algún otro organismo interfiera en su actividad. ¿Han recibido esa clase de comentarios por parte de algunos alcaldes, por ejemplo, en Cuenca? No, no. ¿Ya? De ninguna manera. Lo que hemos recibido, y hay unas constantes, ¿no? Que es la ausencia de planificación urbana en los territorios, obviamente, esto es el diagnóstico que arrojó la Comisión Europea, no hay una cultura de planificación urbana en todo el territorio, no tenemos que pensar que esto solamente se circunscribe en Quito, Guayaquil, Cuenca, hay 221 municipios y queremos que existan en todos, exista un buen uso del espacio público, me refiero a plazas, parques, un buen uso, o mejor dicho, existencia mínima de la infraestructura, y otro tema que es muy importante, los equipamientos que deben partir desde los gobiernos seccionales y los gobiernos centrales. Esas son las 3 grandes prioridades, incluido en la gestión del suelo, la consecución y planificación de los asentamientos populares planificados, nunca más, ojalá lo que se ha producido en nuestras grandes ciudades, estos asentamientos que están ubicados en laderas, en quebradas, en lugares que son muy riesgosos, ojalá nunca más ocurriera en nuestro país aquello. ¿No es que los municipios van a pasar a ser dependencia del gobierno central con esto? En absoluto, más vale, van a tener todos los municipios una herramienta de planificación y los ciudadanos van a contar con estándares mínimos de habitabilidad, de urbanidad o urbanismo, que es lo que más conocemos. ¿Esta herramienta de planificación de alguna manera la va a dirigir alguien dentro de lo que ustedes tienen planificado en la normativa? Sí, por supuesto, el ente rector de la planificación, no de la planificación total, sino de las características técnicas va a ser en principio el Ministerio de la Vivienda, que es el que siempre ha estado, digamos, poniendo las directrices en el tema de vivienda y urbanidad y urbanismo. ¿Y eso no es decirle a los municipios qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de sus regiones? No, para nada. Todos, lo que hace esta ley, inclusive con la institucionalidad que se va a crear, es garantizar que todas las planificaciones que nazcan de los municipios se cumplan. Lo que pasa es que a veces hay alcaldías que ofertan un proyecto, un programa, y a la hora y a la hora no lo cumplen. En todo caso, la idea es que todo lo que se ofrezca y lo que necesite la ciudadanía, como prioridad no elefantes blancos, se cumpla, tiene que ser vigilado. Y lo que ha pasado es, históricamente, que no se ha controlado. Otra cosa que no se ha controlado, efectivamente, es la especulación del suelo. Ya, pero hay municipios que no cumplen su ordenamiento territorial, a eso se refiere. Hay municipios que ni siquiera tienen planes de desarrollo como deberían tenerlos. Ya, ¿y eso se debe a qué asambleísta? Ah, porque ha faltado una cultura. Hay municipios pequeños que también no tienen la posibilidad económica para tener un debido departamento de planificación y tampoco un departamento de catastro eficiente para crear, digamos que, autosuficiencia de los municipios. ¿Y qué hacer con esos municipios? ¿Se interviene por parte de un órgano o se les sigue manteniendo la autonomía para que vayan, digamos que aprendiendo a organizarse? La autonomía siempre la van a tener. Si necesitan colaboración, van a tener colaboración. La idea es que la planificación sea una prioridad en todos los territorios, ya sea en el ordenamiento territorial, regional y, por supuesto, en los locales, en las ciudades. ¿Lo que ustedes sostienen es una especie de generar más ciudades inclusivas? Lo que sostenemos en términos generales, probablemente suene utópico, es que en todos los asentamientos, en todos los asentamientos, no estoy hablando de tres ciudades, en los 221 municipios, exista dignidad en los asentamientos. ¿Y acaso no las hay? Hay ciudades que realmente, que tienen las dos cosas, tienen lugares muy regularizados y otra medalla que no se la conoce, donde no hay aceras, no hay bordillos, no hay asfalto, no hay iluminación, no hay recolección de basura, etcétera, etcétera. Y la idea es que en todo el país donde se produzcan asentamientos urbanos, haya dignidad en áreas verdes, en parques, plazas, infraestructura, que todos vivamos dignamente en todos los territorios. Ahora, usted, asambleísta, es un conocedor de la planificación territorial, usted tiene un masterado en este tema. ¿De alguna u otra manera, considera que la normativa con la cual se está socializando ahora, para que sea una ley, le va a permitir al Ecuador y a los municipios de nuestro país establecerse tal como ustedes están planificando en esta norma? Establecerse. ¿En el sentido de desarrollo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tiene que haber una columna vertebral de planificación que la competencia la tiene el Estado, y lo dice la Constitución, artículo 261, numeral 6 y 4 también. Y tiene que haber una vinculación horizontal y también una vinculación vertical con los planes de desarrollo nacionales y que coincidan y se hagan los planes de desarrollo seccionales locales y llegar hasta las juntas parroquiales. Se van a recoger todas las observaciones, ¿no? Se están recogiendo las propuestas. La verdad, hemos escuchado pocas observaciones. Hay mucha, mucha expectativa al respecto de la plusvalía. Ha habido, digamos, ha habido mucha especulación del suelo. Ha pasado en el Ecuador cosas insólitas, sórdidas, que con el uso del poder se ha favorecido a la gente que de la noche a la mañana se ha enriquecido sin hacer absolutamente nada. Lo que se busca es controlar aquello. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Yo agradecerle a ustedes, gracias por la oportunidad de traer, y realmente lo que necesitamos es sociabilizar muchísimo más para que la ciudadanía participe, aporte y que, no sé cómo acuento, o sea, nadie quiere violar las autonomías de los municipios. Gracias a Octavio Villagres, asambleísta de País, 7 de la mañana, 14 minutos, hacemos la pausa. Ya regresamos.